Yo tengo un pato en mi casa Que fue el que me enseñó el cha-cha-cha El salta para allá y el salta para acá El bamboleo del cha-cha-cha El salta para allá y el salta para acá El bamboleo del cha-cha-cha Yo a mi pato ni vengo ni cambio Pues fue el que me enseñó el cha-cha-cha El salta para allá y el salta para acá El bamboleo del cha-cha-cha El salta para allá y el salta para acá El bamboleo del cha-cha-cha El cha-cha-cha Cui cui e cha 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 Yo tengo un pato en mi casa Que fue el que me enseñó el cha 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 El salta para allá y el salta para acá El bamboleo del cha 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 El salta para allá y el salta para acá El bamboleo del cha 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 Yo a mi pato ni tendón ni cambio Pues fue el que me enseñó el cha 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 El salta para allá y el salta para acá El bamboleo del cha 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 El salta para allá y el salta para acá El bamboleo del cha 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 El cha 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 Cuing cuing 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 el cha 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 Wink, wink y cha, cha, cha